Los dirigentes de las diferentes cámaras empresariales del Estado se pronunciaron por un ya basta a la parálisis legislativa que lleva más de 55 días en Michoacán e hicieron un llamado enérgico a los diputados para que se pongan a trabajar. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Arriaga, habló de la imperiosa necesidad de sacar de la congeladora iniciativas de ley, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción. Lamentamos que no hayan iniciado el periodo de sesiones tal como estaba agendado para el pasado primero de febrero. Desde el punto de vista de los hombres de la iniciativa privada se requiere un trabajo urgente, es decir, antes de que concluya el periodo del legislativo. Primero, nombrar al fiscal anticorrupción y a los dos magistrados especializados en materia de combate a los actos de corrupción. Segundo, promulgar la ley de marchas y plantones. Tercero, discutir y aprobar la ley de adquisiciones. Cuarto, la profesionalización de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. La cúpula empresarial está en la mayor disposición de coadyuvar con el poder legislativo a fin de sacar los pendientes que ayuden a fortalecer el desarrollo del Estado, sobre todo la ley antimarchas. Junto al Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán se pronunció a favor de que los diputados locales reinicien sus trabajos, la COPARMEX, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CANIRAC, CANACINTRA, entre otros organismos empresariales de la entidad. Con imágenes de Juan Errejón e información de Alejandro Vivanco, Noti Video.